Hola amigos, ¿qué tal? Soy Juan Meneses y bienvenido nuevamente a tu canal de tu curso favorito de habilidad lógico-matemático, Juan Meneses RL. Recuerda que en el primer tema hicimos razonamiento lógico, que lo dividimos en 13 videos. 12 fueron subtemas y el 13avo, o el decimo tercer video, fue sobre una miscelánea de esos 12 videos anteriores. Acá lo estás observando alrededor de la pantalla. Recuerda que ahora vamos a hacer el segundo tema, que viene a ser ordenamientos. Orden de formación, que vamos a solucionar ordenamientos con toma de decisiones. Es decir, ordenamiento se divide en dos, ordenamiento lineal y ordenamiento circular. Y toma de decisiones es cuando los problemas tienen que hacer con cuadros de doble entrada. Eso es lo que vamos a abarcar en este tema. Es decir, para este tema no lo vamos a dividir en 12 ni en 13 videos, lo vamos a dividir en 4 videos. El primer video va a tratar sobre ordenamiento lineal. El segundo video va a tratar sobre ordenamiento circular. El tercer video va a tratar sobre la toma de decisiones, es decir, los cuadros de doble entrada. Y el cuarto video va a tratar sobre una miscelánea de esos 3 temas que lo hemos dividido, esto de orden de formación. Los espero en el próximo video. Recuerda que soy Juan Meneses y si gustas más problemitas, aparte de los que subo acá en YouTube, puedes visitar la página de Facebook. El enlace estará en la descripción de este video. Si gustas seguirme, pues también visita la página de Facebook o en Instagram. Nos vemos en el próximo video. Chao. Soy Juan Meneses. Chau.